De madrugada, voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme la pijama Imposible no hacer ruido con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche, pero ¿con quién? Fuimos a varios lugares, la verdad no estaba en mis planes Y llegué tarde a las casas porque Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas ya nos fueron las horas Nos quedamos a solas Y alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Y alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas, pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo, pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo ¿Cómo pasó? ¿Y en qué momento? Fue por dos cosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas ya nos fueron las horas Quedamos a solas Y alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Y alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex Bailé con mi ex Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse en la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this One, two, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Cambia el paso 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 All she wanna do is just this Su vida está mejor ahora sin él Sabe que su cadera no le fallan No necesita nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle Así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga Así como ves Ahora le toca a ella Tomarse en la botella Y salirse a divertir And it goes like this One, two, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this One, two, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso All she wanna do is just Soltera, se queda, ahora se come, el que ella quiera Soltera, se queda, ahora se come, el que ella quiera Lo dejó porque no se dejó, se puso pa' la vuelta, ahora fue capreto Ella está deliciosa, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa, yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo, no está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió, que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó, jugamos el mismo juego Le mentiste y no te quedó, rompiste los códigos y ya te olvidó Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just Step, step, step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just Step, step, step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just Step, step, step Cambia el paso 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 All she wanna do is just Step, step, step ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Let's go Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio Si tú me llamas Baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir Si tú me llamas No vamos a dormir No vamos a dormir No vamos a dormir No, no, no Son, choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, dibujamos pa' tu casa